Hola y bienvenidos a los fans de Omega Gaming, soy el otro que estamos aquí en Boyd Stranger 2 Y tengo el juego cerrado, porque en cuanto lo abra, empezará directamente, así que... Porque cada vez que guarda, se cierra, entonces, lo estamos abriendo Está abriendo este juego, ahí está ¿Ves? Es que es inmediato Esto es... preposterous, no sé qué es preposterous No me sale ningún concepto Oh, la princesa Por favor, su majestad, os imploro que os calméis ¿Calmarme? Esa hija mía torcida está... Llevando este reino a la ruina Y me imploráis a mí que me calme Poco bueno sacaremos de la impaciencia, su majestad Oh, he sido muy paciente con ella Más de lo que puedes imaginar Pero esto se ha ido muy lejos Los rumores han empezado a esparcirse De un... ¿Cómo puede ni siquiera un pobre rey enderejar a su hija? Eh... Siquiera su reino ¿Y has oído sobre el apodo que le han dado a ella? Soy muy consciente de los rumores, su majestad Entonces ir a encontrarla y hablar con... Y darle algún sentido Ahora Decirle que se quedará detrás estos muros hasta que... Se quedará detrás de estos muros hasta que obedezca Su majestad Yo... Eh... Debo recordaros vuestro lugar, Lady Grey Lady Grey eres tú, ¿no? Oh! Otro día Otro candidato a... A novio, ¿no? A groom Es como el... El marido Ha prometido A la lista Eh... ¿En qué número estamos de nuevo? He perdido la cuenta Al... Final no ha... No te has roto... No has roto ningún hueso esta vez Su majestad Todos sabemos que... Eh... No... No... No estáis grabando bien la situación Pero si no le veis ni siquiera la más pequeña de las oportunidades Las cosas simplemente serán peores De aquí en adelante Ya eres una niña, ¿eh? Simplemente estás... Eh... Parroteando Par... 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 Parroteando? Es como... Si, ¿no? Parroteando lo que mi padre os dijo que dijerais Solo deseo lo mejor para vos Mi majestad ¿En verdad? Entonces, ¿por qué no... Eh... Don't you tell the old man that I shove it To shove it Que no le digas a ese viejo hombre que se... Es que se da el carajo, ¿no? Que se entierre Su majestad No me... No quiero... No me importa una sola... O sea, no me importa nada Bueno, un trozo de... Ha dicho algo de culo Eh... Sobre este país O el rey O ser una princesa Por lo que importe En este punto realmente sería más fácil simplemente huir Deberíamos haberlo hecho años atrás Todavía hay tiempo, ¿verdad? Si no... Si te verdaderamente te importara Entonces ayúdame Lo que me pide simplemente no puedo hacerlo Oh, sí Lo olvidé Eres simplemente el perro lapa del rey estos días Lo siento He ido muy lejos ahí Como la mujer a la espera, ¿no? Supongo que es como la sirviente Lady in Waiting es como a la sirviente a quien le dicen tal Eh... Mi alianza... Mi alianza... Ale... 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 No sé qué es Creo que es lealtad Pero... Bueno, sí Está con este rey y su... Reino y su rey Pero como tu amiga Siempre estoy en tu lado Tu lado No importa... Nada en este mundo Cambiará eso Bueno Al final Tomará más que un pequeño tantrum Te dejaré un momento ahora Intenta descansar un poco esta noche Su majestad All right Este es el principio El mural está lleno con inscripciones Descifrarás parece un esfuerzo fútil No estoy tan seguro De hecho Vamos a sacarle Ay, no le puedo sacar una captura Sí que puedo sacar la captura de pantalla Ajá Vale Esa con la captura de pantalla Pero esto no lo puedo hacer Requiere una sala de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una sala de seis por seis Pero la pregunta es cuál B57 Pero era... Uuuu Fuck Bastante mal esto ¿Eh? Vale Ese coce está abierto Ese coce está abierto ¿Qué coño me las caiga? Ya está aquí Vale Vale porque porque hay cofres que ya están cogidos mal rollo para que llevar al toro ahí a claro pero vale lo hay que quitarla ah vale lo tengo ehh no Vale, ahora Este cabrón me va a romper ahí Vale Estamos en 63 Hostia Se me cae aquí Delante de esta estatua ¿Pasaba algo o no? Oh, no puedo pasar por aquí Ah, sí Sí que puedo, sí Oh Hostia, está complicado No, necesito dejar espacio entre ellos De hecho necesito dejar dos huecos Ah, está mal Vale Ay, no Me he equivocado Estoy repitiendo exactamente lo mismo Está vacío Vale Hostia, el símbolo ese Vale Vale Ah, no, claro Me he seguido Ah, no Ah, fuck Vale Vale Sí Ahí está Este es el que si te caes Delante de este No Tiene que ser delante, supongo Ya, claro Ah, me voy a matar Vale 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 All right Hostia Ah Llego Llego Que no voy a llegar Así sí que llego La única manera que tengo Es atrayendo al toro Ah Ah Joder Ah Joder Ah 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 Pero aquí no Aquí me mato vale no pasa nada esto está vacío vale entonces si yo lo hago así ah claro lo he roto que mierda vale cagué thinking esta es la salida puedes mover la salida puedes mover esto entonces podemos mover el botón vamos a hacer más fácil voy a quitar esto no claro es que se quito esto ah vale ya está voy a quitar esto vamos a colocar aquí el botón y ahora le colocamos esto y se queda ahí esto es una persona hola hoy un hombre delgado esmirriado se encuentra frente a ti olor comida dar parece que está buscando comida quizá deberías darle algo a él le entregas uno de tus ídolos de langosta el hombre lo agarra sin ningún tipo de duda y se lo traga en un instante sabor nada más dame más le entregas uno de tus de tus tío cuantos se los vamos a dar todos total ya no me sirven no tienes más comida el hombre es coño entonces no te interesa en ti mejor seguir moviéndote ya pero como no puedo no puedo ni empujarle no puedo ni empujarle no lo quiero matar no lo quiero matar no lo puedo hacer así no parece que le importe ser empujado francamente no parece que le importe nada esto es todo excepto la comida joder vale Ah, se va a quedar ahí enganchado, vale. Oh, shit. Vale, no tenemos que dejarle ahí. Hay que quitarle este, no. Vale, espera, ahora lo este, vale. Vale, no pasa nada, podemos, o no. Vale, no pasa nada. No, sí que pasa. Shit. Me va a matar en cuanto cruce. Vale, hay que hacer lo mejor. Vale, pues yo puedo hacer esto. Es tan fácil como esto. No, no es tan fácil. Fuck. Creo que tengo que utilizar los de cristal. Este de aquí tengo que utilizarlo para algo. La pelea, eso ocurre. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y cuando no tengo dos juntos ya no puedo poner más. Vale, ahí está. Vale, ¿puedo hacer esto? No, no puedo. No puedo porque no puedo coger esto, ¿verdad? Si así puedo en la vida. No, pero me jodo. Oh, vamos, que listo soy. Vale, eso me va a romper ahí. Esto no me vale para nada. No, 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 no. Si mueres delante de esa estatua pasa algo. Vale, es que me he condenado. No sé si son niveles más difíciles que te vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. 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 No, no, no. Ya, pero esto no me sirve Esto no me vale, tío A ver, está claro que el primer movimiento No, espera El primer movimiento puede ser coger este hielo Ponerlo aquí No, porque entonces ya me estoy atrapando En cuanto cruzo ya no puedo volver Eso lo pongo aquí Pero igual, no estoy ganando nada Necesito ganar bloques aquí arriba, tío Por eso puedo ganar un bloque de nieve Una vez cruzo el hielo ya no puedo... Ah, espera, puedo hacer así Y poner aquí Y ya tengo otro Pues tengo más bloques Este ya no puedo cogerlo Vale, el problema es No puedo Colocarlo aquí arriba, salvo que Ya esté en el botón Tengo que ir desde el botón Te vuelve a torear a este, tío No puedo Si no en serio Estoy tan directo Es que no puedo ir no entiendo no sé cómo hacerlo necesito hacer un camino de tres puedo dejar a este tío fuera de momento claro, pero luego le tendré que hacer un camino también que es que ahora le tengo que hacer un camino para que llegue a la esta pero si le pongo plataformas luego no puedo usarlas espera, pero puedo mover la escalera ah, pero ya no puedo estoy jodido nadie llegas aquí, no puedes avanzar es que hay que ir desde aquí para tener una segunda no hay que conectar con la primera hay que conectar con la... pero no puedo subir no se puede, no entiendo cómo hacerlo tienes muy pocos bloques, tío o sea, el problema es por como yo lo veo necesito poder construir un camino para llegar hasta allá para construir camino y venir por aquí claro, pero no puedo vale, ahora puedo subir hacia arriba si, me estoy alejando más y más del toro ah, espera estoy pensando no, no puedo perder este bloque o sea, no puedo perder ningún bloque los necesito todos vale madre mía, que estoy montando, eh vale, ahora esto aquí esto aquí pum, 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 pum madre mía, la que monté qué liada ahhh ahhh unos son muy fáciles y otros son tela ¡hostia! ah, claro, pero no puedo bueno, ya he cogido la langosta voy a coger un bloque necesito coger un bloque va, esta anda, puedes coger la escalera joder bueno, tiene sentido, ¿no? ah, fuck no puedo ah, fuck, no puedo eh, me muero necesito los dos necesito todos los huecos todo el suelo, tío esta luego cuando voy a coger yo creo la Ah, no, pero va a volver a subir, no, no sé, no sé, no sé yo así, vale, ya está, all right. Solo puedo quitar un bloque, vale, no puedo quitar bloques intermedios, solo puedo quitar bloques de los tres pasillos. Si quito un bloque de un pasillo, lo dejo encerrado donde está, no gano nada. Vale, ya está, lo tengo, creo. Voy a quitar este. Claro, pero no le quiero aquí, le quiero aquí. Claro, pero... Tengo que más que ahí. Claro. Tengo que poder quitar esa. Si la coloco me va a seguir. Y él va a llegar en tres. Ah, vale, espera. Ah, ahí está. All right. Vale. No, esto creo que me va a matar. No, no, no. O sí, sí. Sí, claro, esto ya no puedo salir. Bueno, ya tengo la langosta. O sea, me da igual. Oh, shit. Si miro hacia arriba. Es muy raro que se guarde el progreso, entonces el puzzle pierde parte del sentido. Si el puzzle es cogerla. O sea, muchas veces el problema es que coger las dos es complicado. Este no es difícil. Este es inmediato. Me sorprende la gran variación de la dificultad. ¿Dónde está la salida? Vale. Ah, vale. Este cabrón me va. No me cierra ahí. Cuánto cruzo. Bueno, ahora se queda atrapado. Vale. Oh, mira el árbol. Un árbol se encuentra en el vacío. Se siente seguro. Y ya que has estado viajando por un tiempo. ¿Te gustaría descansar por ahora? Pues sí. Voy a descansar. Y lo vamos a dejar aquí. Aunque solo llevo 38 minutos. Pero veo más seguro... O sea, veo más lógico descansar cada vez que encuentre un arbolito de estos. Porque apaga el juego. Sabemos que es un guardado 100%. Y no sé si voy a llegar hasta el siguiente punto de guardado. Entonces se acaba de cerrar el juego. Así que mira. Un vídeo de 38 minutos. Van a ser vídeos más cortos. Los de Body Stranger. Probablemente. Pero... Pero creo que va a ser así. De momento, nada. Tenemos la historia de Lady Grey. Tenemos la historia de la princesa. Y habrá que seguir viendo los misterios. Saludos a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.